Hola, ¿cómo están? Yo soy Danae, espero estén muy bien, y en esta ocasión les vengo a platicar un poco de la primera trilogía que he leído en este 2020. Y esta trilogía fue la trilogía Grisha, escrita por Libar Dugo, y pues bueno, la verdad, esta trilogía me ha dejado satisfecha, creo que es una trilogía que me joda mucho conforme vas avanzando en los libros, y pues bueno, voy a presentar a los libros que conforman a esta trilogía. El primero es Sombre y Hueso, el segundo es Acer y Tormenta, y el tercero es Ruina y Ascenso. Estos tres libros conforman la primera trilogía en este mundo, que la verdad me ha gustado muchísimo, creo que es un mundo muy interesante. Y bueno, voy a comenzar hablando un poco de qué va Sombre y Hueso, no voy a decir tanto, porque hasta cierto punto el primer libro puede ser un tanto predecible, fue bueno, pero sin tantas novedades. Y a partir del segundo, la verdad, la historia me fue encantando más, así como los personajes. Y para el tercero, yo ya estaba súper atrapada en esta historia. El tercer libro me lo leí en tan solo dos días, y eso para mí es muy poco tiempo. Y eso también significa que me estaba gustando demasiado todo lo que estaba pasando, así como también conforme va avanzando la historia, en el tercer libro hubo muchísimos giros inesperados que no los vi venir y que creo que hicieron a la historia muy muy buena. Sin más, vamos a comenzar a hablar un poco del primer libro. Después voy a pasar a hablar también un poco del segundo y el tercer libro. Y pues bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de Sombre y Hueso. Y bueno, Sombre y Hueso se desarrolla en Rapka, que es un lugar que se encuentra dividido por el Unsi, no sé cómo esté traducido en español. Pero bueno, este lugar es como un océano oscuro en el cual habitan unas criaturas monstruosas que prácticamente a todos los que pasan por ahí los suelen atacar. Muchas veces ahí suelen morir, pues muchos. Ya que estos monstruos se alimentan de carne humana, en esta historia tenemos como protagonista a Alina, quien es una chica pues muy normal. Ya sabes, lo normal en este tipo de protagonistas, nada especial. De hecho, es una cartógrafa, ni siquiera es muy buena en ello. Simplemente es alguien más, alguien pues digamos lo irrelevante. De hecho, ella es una huérfana que la única persona con la que tiene una unión cercana es con su mejor amigo Mal, quien es un rastreador muy bueno. Pero se da cuenta de que quizás ella no es tan normal como ella pensaba al momento en que están cruzando y son atacados y ella trata de salvar a su mejor amigo Mal. Y ahí es cuando se da cuenta de que quizás hay algo más en ella y que ella quizás no es tan normal como pensaba. Y pues bueno, esto es prácticamente de cómo empieza esta historia, porque creo que desde aquí ya se puede predecir un poco de que Alina va a tener un papel súper importante en la historia. Que va a ser una pieza clave para salvar este mundo. Entonces, creo que sí, desde el momento en que yo comencé este primer libro, hubo muchas cosas que me esperaba. Y sí, en efecto iban sucediendo de esta manera, pero en verdad el mundo en el que se desarrolla la historia me parece muy interesante. Así como también me fue gustando mucho ir descubriendo todo esto de cómo eran los Grisha, ya que pueden manipular ciertas cosas, pero hay diferentes tipos de Grisha con diferentes habilidades. Así como también me gustó mucho por fin conocer a este tan famoso personaje que es el Darkling. Es un personaje que yo había escuchado muchísimo. Me daba mucha curiosidad justamente saber pues por qué les gustaba tanto o por qué era tan famoso. Y creo que sí, es un personaje muy misterioso que es muy interesante de ir descubriendo. Me gustó, pero no me encantó como creí que podía llegar a pasar. Como ya dije, creo que en este primer libro pues sí suceden muchas cosas que pueden llegar a sonar como lo común, no sé, la protagonista que va a salvar al mundo. Y ese tipo de cosas creo que fueron, pues sí, no lo mejor en este primer libro, pero sí me dejó enganchada desde el principio el seguir continuando. Y en cuanto acabe este primer libro, obviamente continué con el siguiente y ni qué decir que cuando acabe el segundo no pude esperar más y corrí a mi librero por el tercer libro. Y pues bueno, esto es de lo que va prácticamente Shadow and Bone. Espero que si no lo han leído, leen una oportunidad. Como ya dije, el primer libro no es el mejor, pero créanme que vale la pena seguirlo leyendo. Y conforme avanzas, todo se pone mucho mejor. Y el tercer libro fue fabuloso, mi favorito sin duda en esta trilogía. Voy a empezar a hablar un poco de los otros dos libros. Así que hasta aquí la sección sin spoilers y vamos a pasar al siguiente. Y bueno, el segundo libro es Acedio y Tormenta. Para este segundo libro me gusta mucho que la autora haya comenzado directo en la acción. Creo que fue muy interesante esto de que atraparan tan rápido a Lina y a Mal. Pero creo que era necesario para que la historia pudiese continuar. En este segundo libro apareció el personaje que me hizo seguir aún más entusiasmada esta historia. Y ese personaje obviamente es Nicolai. La verdad fue un personaje que desde el primer momento en que apareció, lo sospechaba que iba a tener un papel pues sí muy relevante. Y su actitud creo que es de ese tipo de personajes que me fascina a mi leer. Fue muy interesante que al final resultara ser el príncipe. Y de hecho yo sí en mi mente fui como deduciendo que iba a ser él. Me gustó mucho encontrar un personaje pues que de verdad se estuviera preocupando por salvar Ravka. Sobre todo porque comprendía muy bien por qué a Lina no confiaba en nadie. Creo que llegó un punto en la historia en el que pude llegar a tener mucha empatía por el personaje de Lina. Ya que siento que ella no quería nada de esto porque obviamente ya estaba como desde el primer libro. La idea de que ella nunca iba a ser pues alguien especial o que nunca iba a tener un papel tan importante. Y ella no estaba lista, ella no quería eso. Obviamente por esa razón nunca pudo llegar a tener una total confianza en nadie más que en Mal. Que también es un personaje que a diferencia de muchos a mí nunca me desagradó. Tampoco fue mi favorito. Así como también estas alucinaciones que tenía y que veía al Darkling fueron de mis cosas más favoritas. Porque tenían al personaje de Lina en un punto en donde no sabía sobre qué hacer. O sea siento que ella podía entender al Darkling mejor que nadie. Porque todo este poder que tenía después de haber conseguido este amplificador. Bueno estos dos amplificadores puedo entender esta codicia del Darkling por el poder. Pero que a la vez ella no quería pues terminar igual. Y creo que este debate fue de mis cosas favoritas. Pero sí creo que el Darkling nunca terminó de ser mi favorito. Pero sin duda cada que aparecía o charlaba con la Lina me era muy interesante de leer y lo disfrutaba en verdad. Así como también el final de este segundo libro creo que fue impactante. Porque ya te dejaba en un punto en el que no sabías pues ahora qué iba a pasar. Ahora que el Darkling había conseguido tener el poder. Ya no estaba el rey. Y ese momento en el que casi se matan y que a Lina se queda sin poderes. Pero no sé. Me había dejado muy preocupada por su personaje. Siento que llegó un punto en el que yo de verdad ya quería que a Lina dejara de sufrir. Este segundo libro me gustó mucho porque creo que obtuvo muchísimo más acción que el primero. Y sin duda fue un muy buen gran puente para llegar al tercer libro. Y pues bueno por fin vamos a pasar a hablar un poco de Lina y Ascenso. Todo este tema de los fanáticos religiosos fue algo. Un tema que me desesperó, me causó molestia estarla leyendo porque en verdad no lo soportaba. O sea yo sentía que Alina estaba atrapada y quería sacarla de ese lugar tan horrible a que la habían llevado. Creo que al enfrentarse a todas estas personas que la veían como una santa era, no sé, algo que me causaba muchos nervios. Yo al igual que a Lina ya quería que todo esto se acabara porque como ya dije, ella no quería nada de este poder ni esta fama. Y de hecho al final de este tercer libro siento que entiendo muy bien la razón por la cual a Lina decide fingir su muerte, buscar otra identidad e irse con Mal. Así como también ese plot twist de que al final resultó que el tercer amplificador era mal. Simplemente en verdad yo no me lo creyera como, ¿cómo va a resolver esto la autora? Y me gustó mucho porque sí llegó un punto en el que yo también pensé que Alina iba a resultar ser pariente de Darkling y toda esa teoría que ella también tenía. Pero no, me gustó muchísimo más eso de que al final resultara que Mal por esa razón era tan buen rastreador. Que al final estaban destinados a encontrarse porque si no hubiera sido por él creo que nunca hubieran encontrado pues a los amplificadores. Así como el final que le dan al Darkling creo que fue el adecuado. Me gustó mucho que Alina después de todo lograra comprenderlo porque como ya dije ella fue la única que pude entender por qué él se sentía tan atraído al poder. De todo como Alina despide no al Darkling sino a quien él era en realidad, a ese chico que fue corrompido por tanto poder. Y por otra parte quiero mencionar a Nikolai que en este tercer libro vemos que tiene aún un papel mucho más importante. Sobre todo sufrir mucho por él por todo lo que tiene que pasar cuando es convertido en esta criatura. Y tienen que buscar la manera en sacar pues toda esta oscuridad de él. Y que después de todo se queda algo dentro de él y todo esto que pasa, la pérdida de su familia. Así como después por fin conseguir pues ser el rey sigue siendo mi personaje favorito en esta trilogía. En verdad me fascinó y sobre todo la relación que llevaba con Alina creo que era muy linda. Él se preocupaba en verdad por Alina y a pesar de que a mí me hubiera gustado que terminaran juntos yo sabía que eso no iba a pasar. Pero no sé, Nikolai se une a mis crushes literarios. Y pues estoy feliz en general con el final de esta trilogía. Creo que también ese epílogo al final en el que nos cuentan como Alina y Mal por fin pueden llevar una vida en paz. Pero que a pesar de todo ellos nunca perdieron el contacto con todos sus amigos con los cuales pasaron toda esta aventura. Y no sé, se me hizo súper lindo ese final. En verdad me dieron unas ganas de soltar unas cuantas lágrimas en este tercer libro. Esta trilogía se va a quedar con un lugar muy especial en mi corazón. Creo que sin duda la autora mejora mucho desde el principio de la trilogía hasta el final. Y ahora que estoy leyendo 6 de Cuervos en verdad estoy disfrutando también mucho. Sobre todo cada que hacen mención a alguno de los personajes o a alguno de los sucesos de esta trilogía. Espero muy pronto estar hablando de esos libros. Pues bueno, creo que eso era todo lo que quería hablar sobre esta trilogía. A pesar de que no cuento como tal muchas cosas porque si no este video iba a ser eterno. La verdad sí hubo muchos momentos que se van a quedar conmigo. Y en verdad estoy muy feliz de por fin haber llegado a este mundo creado por Leigh Bardugo. Creo que tiene muchísimas cosas geniales que en verdad estoy disfrutando. Y más ahora que he continuado con la lectura de 6 de Cuervos estoy más que feliz. Pues bueno, creo que eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Díganme en los comentarios cuál fue su personaje favorito. ¿Cuál fue su momento favorito? O no sé, ¿cuál fue su libro favorito en esta trilogía? La verdad estaría muy feliz de familiar sobre esta historia en los comentarios. No olviden suscribirse. Así como también pueden seguirme en mis redes sociales donde podemos hablar y fangrilear aún más de libros. Y bueno, nos vemos en mi siguiente video. Bye.